Me pregunta David Cueto, ¿en los rodajes de fondo que hacemos a pulsos bajos, normalmente en zona 2, en los que supuestamente estamos tirando de grasas, ¿es precisa y recomendable la alimentación de geles? Entiendo que sí, porque en mi caso lo noto un montón, y si no los tomo mi rendimiento se resiente, pero no acabo de entender el por qué si prácticamente no tendríamos que consumir hidratos, ¿no? Bueno, David, siento decirte que estás un poco confundido en el tema de los hidratos y las grasas y cuándo se consumen y cuándo no, ¿vale? No se trata, no se trata de el ritmo al que vas, ¿vale? Se trata del tiempo que llevas corriendo para consumir grasas, ¿vale? Si tú ruedas despacio, como es zona 1, zona 2, incluso hasta zona 3, bajo de zona 3, a zona baja de zona 3, todos esos ritmos, dijéramos, de rodaje suave, rodaje muy suave, rodaje de fortalecimiento, tú por lo que me comientas crees que estás consumiendo grasas porque vas despacio, ¿vale? Porque vas despacio en zona 2. Pero no es así, no estás consumiendo grasas, estás consumiendo glucógeno, estás consumiendo, como tú dices, hidratos de carbono, como quieras llamarlo, estás consumiendo glucógeno. El glucógeno está almacenado en el hígado y en los músculos y es el primer combustible que se utiliza en cualquier tipo de rodaje, a no ser que sea un sprint de 100 metros que se utiliza otro tipo de energía, ¿vale? A partir de que tú empiezas a rodar suave, no estás consumiendo grasas, no estás consumiendo grasas desde el primer momento que te pones a correr, aunque estés corriendo suave, estás consumiendo glucógeno, ¿vale? Glucógeno del hígado y glucógeno de los músculos. Glucógeno igual a hidratos de carbono, ¿vale? ¿Hasta cuánto tiempo estás consumiendo glucógeno? Que esta es la gran duda que tiene la gente que quiere perder peso, que quiere perder grasa, que quiere bajar el peso. ¿Hasta cuánto tiempo estás consumiendo glucógeno y cuándo tiempo empiezas a consumir las grasas, ¿vale? Eso no quiere decir que durante ese proceso de que estás consumiendo glucógeno, también estás consumiendo unas pocas grasas, unas poquitas grasas también consumes, ¿vale? Pero realmente cuando empiezas a tirar de las grasas, cuando empiezas a tirar de las grasas, por mi experiencia, ¿eh? Y por todo lo que he leído, yo no tengo estudios científicos realizados, pero por mi experiencia, yo sé que a partir de la hora y media y hora 45 minutos de entrenamiento, dijéramos, a ritmo de fortalecimiento, para mí, para mi nivel, cada uno tendrá su nivel, pero para mi nivel, ritmo de rodaje, ritmo de fortalecimiento. Cuando llevo una hora 35, una hora 30, una hora 45, a partir de la hora 45 ya seguro que empiezo a tirar ya de grasas, ¿vale? Porque el glucógeno ya ha ido menguando considerablemente, ¿vale? A partir de la hora y media de entrenamiento consistente, a ritmo de fortalecimiento, en mi nivel, más o menos a partir de los 23, 25 kilómetros de entrenamiento, a partir de los 25 kilómetros es cuando se empieza a notar que empieza a hacerse la transición, la transición del glucógeno a las grasas. Esta transición no es de repente, de un momento a otro, ¡pam! Dejas de consumir el glucógeno y ya pasas a la grasa. No, no funciona así el cuerpo. El cuerpo tiene una transición que a partir del kilómetro 25 empieza a consumir hidratos porque se ve que se le está acabando el glucógeno, ve que se le está acabando el glucógeno y empieza a consumir grasas, pero sigue consumiendo el glucógeno porque aún le queda el depósito, digamos que está en reserva, pero aún le queda. Y a partir ya del 28, 29 kilómetros, o 30, es cuando ya el glucógeno prácticamente ya queda muy poco y ya empezamos a tirar solo de grasas, ¿vale? Y eso viene a coincidir con, para mi nivel, para mi nivel siempre, con las dos horas de entrenamiento, una hora 50 o por ahí, ¿vale? Dijéramos que a partir de la hora 30 empiezo a hacer la transición y durante esa media hora, de la hora 30 a las dos horas, es en el momento en que estoy consumiendo de los dos. Y a partir de las dos horas ya lo que queda ya es grasa. Y ya el glucógeno queda muy poquito, solo el que le voy tirando con los geles, ¿vale? Y ahora viene un poco lo que tú me preguntas del tema, ¿por qué notas tanto el tema de los geles, vale? Cuando tomas un gel, evidentemente cuando tomas un gel, eso te pega una subida de energía porque te tomas un gel, ¿vale? Independientemente del gel, la cantidad de hidratos, la forma de los hidratos que tenga, hay geles que son más rápidos, hay geles que son más lentos, dependiendo de la composición que tengan, ¿vale? A mí me gustan, yo tomo geles Morten, ¿vale? Por el tema del estómago, porque son los que mejor me sientan al estómago y nunca me dan problemas, pero he tomado geles de prácticamente todas las marcas, porque tengo el estómago muy delicado y he ido siempre buscando el gel que mejor me funcionara, ¿vale? En este caso, hay geles que tienen dos tipos de energías, unas energías más rápidas y otras más lentas, pero independientemente de eso, del tipo de gel que tomes, lo que hace el gel, lo que hace el gel, para mí, cuando ya estás consumiendo grasas, es que el gel es como que tiras pequeñas dosis de gasolina a un combustible que le cuesta de arder, ¿vale? Las grasas cuesta de arder, pero si tú en una maratón, por ejemplo, cuando pasas el kilómetro 30, a ese combustible que le cuesta de arder, le vas echando pocas dosis de gasolina, que son los geles, arde más fácil, las grasas arden más fácil, por eso siempre se dice que las grasas han de arder en la hoguera de los carbohidratos, dijéramos, las grasas, el gasoil, la madera, para que se encienda, tiene que haber gasolina que la enciende, la gasolina son los geles, la gasolina son esos hidratos de carbono rápidos, ¿vale? Entonces, la mezcla de las dos cosas es lo que hace que te mantengas a un nivel estable de energía durante una maratón o durante un rodaje largo de 30-35 kilómetros, ¿vale? Entonces, lo que tiene que quedar claro a tu pregunta, es que tú, cuando empiezas a rodar en zona 2, estás consumiendo glucógeno, no grasas, hasta que no llevas hora y media, hora 45 minutos, no empiezas a consumir grasas, dependiendo de la persona, lo entrenada que esté, lo no entrenada que esté, dependiendo de muchos factores, pero más o menos, más o menos que siempre digo, a partir de la hora y media de correr, de correr, no otros deportes, de correr, es cuando empiezan allá a consumirse grasas, y a partir de las dos horas, en mi caso, es cuando ya noto que el glucógeno se está a punto de acabar y ya empiezamos a tirar solo de grasas. Por lo tanto, es el momento en que hay que tirar, hay que tener mano, hay que tener mano dátiles, hay que tener mano geles, hay que tener mano lo que sea en cuanto a alimentación, para que eso no decaiga, ¿vale? Esto estoy hablando del maratón, estoy hablando del asfalto, ¿vale? Porque en las carreras de montaña, que duran 5, 6, 7, 8, 10 horas, tú no puedes permitir que el nivel de glucógeno te baje tan alarmantemente como en una maratón, porque en la maratón tú no puedes estar comiéndote un bocadillo de un sándwich de crema de cacuete con miel a 330 al kilómetro, en mi caso, o no puedes estar comiéndote un plátano a 4 al kilómetro, ¿vale? Entonces, evidentemente, los niveles van a bajar considerablemente de glucógeno y vas a tener que consumir de las grasas, porque vas a un ritmo que no puedes comer. Pero cuando vas en un trail que dura 7, 8, 10 horas, o un ultra trail que dure 24 horas, ahí sí que puedes comer, por lo tanto, no puedes dejar, no tienes que dejar que los niveles de hidratos de carbono, los niveles de glucógeno bajen hasta un nivel tan alarmante en el que solo consumas grasas. Eso sería de locos, porque no durarías en un ultra trail. En un trail hay que comer, hay que estar comiendo hidratos de carbono, hay que comer grasas, hay que comer de todo, hasta proteínas hay que comer para que se vaya esto restableciendo, porque la carrera dura 10 horas, por ejemplo. Pero yo estaba hablando del maratón y de los rodajes de ritmo de maratón, rodajes fortalecimiento, ¿vale? Son cosas diferentes, son cosas diferentes, ¿vale? Como ya he dicho, en un trail que dure 10 horas, tú no puedes esperar a que se te consuman todo el glucógeno y quedarte solo con grasas, no te has acabado. Tienes que estar consumiendo y dando el carbono continuamente para que eso no baje. Pero de lo que tú me hablas, de los rodajes que duran dos horas y media preparando un maratón, por ejemplo, evidentemente la primera parte del rodaje vas a consumir glucógeno, glucógeno, no grasas, ¿vale? No grasas. Y cuando te tomas los geles, evidentemente eso pega un subidón, el glucógeno, que luego viene un pequeño bajón. Pero si tú esto lo sabes compensar, ¿vale? Pues más o menos vas tomando geles cada... Yo me los tomo cada media hora, más o menos, ¿vale? Más o menos a partir de 45 minutos, una hora de entrenamiento, cuando estoy haciendo un rodaje largo, ¿vale? Cuando voy a hacer un rodaje largo que dure 2 horas 45 para la maratón o 2 horas 30, pues a partir del kilómetro, a partir del minuto 45, que viene a ser más o menos cuando en carrera, el día del maratón voy a empezar a tomarme el primer gel, en el kilómetro, no sé, 15 por ejemplo, me tomaré el primer gel, o en el kilómetro 12, por ejemplo, me tomaré el primer gel. Eso corresponde a minuto 45, más o menos, el kilómetro 15, ¿vale? Y a partir de ahí, cada 25 minutos, media hora, pam, gel, pam, gel, pam, gel, hasta acabar el maratón. Para que, como siempre digo, baje un poco la energía, pero luego vuelva a subir. Baje un poco la energía, pero vuelva a subir. Pero se mantenga estable, se mantenga más o menos a un nivel estable la energía. Pues esto hay que imitarlo en los entrenamientos. Hasta que llega un punto aquí, cuando llevamos ya 2 horas, más o menos, 1 hora 45, en que el glucógeno baja, el glucógeno baja, ¿vale? Pero tú has de compensar, y empiezan las grasas, pero tú has de compensarlo con los geles para que esto se mantenga estable, ¿vale? O con la bebida Morten o con la bebida energética que tú tomes, ¿vale? Has de compensar que, en un momento dado, vas a empezar a tirar más de grasas que de glucógeno. El cuerpo, el cuerpo, le cuesta mucho más esta energía de las grasas. Hacerla energía buena, no es como la gasolina, es una energía más, dijéramos, más espesa, más difícil de extraer la energía de ahí, que deja más residuos. Es una energía peor que el glucógeno, ¿vale? Pero es de larga duración, es de larga duración. Y también hay almacenes que están ahí, pueden estar más llenos, menos llenos, y esa grasa puede estar más fluida, menos fluida, dependiendo del entrenamiento. Evidentemente, yo, por ejemplo, poca grasa tengo, ¿vale? Poca grasa tengo entre la piel y el músculo, pero la suficiente para sostenerme en un maratón, ¿vale? Porque yo voy a tirar de glucógeno, mi carrera va a durar no solo dos horas y media, como la de Kichouje, que dura dos horas y un minuto, menos grasa tiene él, porque realmente él va a estar tirando durante muy poco tiempo de las grasas, o incluso hoy en día, con las bebidas energéticas de hoy en día, ya prácticamente tiran muy poco de grasas, ¿vale? Tiran muy poco de grasas. O su transición del glucógeno a las grasas prácticamente ni lo notan. Por eso ya no hay esos muros de antes en la élite, y no hay esos bajones que habían antes. Porque hoy en día, con las bebidas que te sostienen, que te sostienen los niveles de glucógeno altos siempre, los niveles energéticos siempre altos, no es necesario tener esa transición del glucógeno a la grasa tan... No hay ese muro, no hay ese muro, ¿vale? Entre la grasa y el glucógeno. Porque como estás tomando esta bebida energética que te mantiene a los niveles de glucógeno altos, porque puedes consumirla y no te jode el estómago, pues ya no hay esos bajones, ¿vale? Y esto adaptado al corredor popular, si tenemos esa tecnología de esas bebidas energéticas y de esas geles que no te producen problemas en el estómago, pero te dan mucha energía, pues lo mismo, lo mismo, podemos mantener el nivel energético alto y cuando se hace la transición, que el corredor popular la va a tener que hacer porque está mucho tiempo corriendo, del glucógeno a las grasas, pues que esa transición no sea tan grave, ¿vale? Que se mantenga más o menos en un nivel energético estable. Y ahí está todo. Pero resumiendo la pregunta que tú me has hecho, yo recomiendo evidentemente tomar geles en los rodajes largos, los mismos geles que vas a tomar el día del maratón, los mismos geles que vas a tomar el día de la carrera de montaña de tal y cual, recomiendo porque el cuerpo se ha de acostumbrar a esto, ¿vale? A consumir geles, consumir el glucógeno del cuerpo, más consumir las grasas del cuerpo también. Y en esa mezcla de esas tres cosas, el tema está en conseguir que la energía siempre esté estable, ¿vale? La manera de conseguirlo, pues cada cuerpo será un mundo, cada cuerpo será un mundo. El que dice geles, dice dátiles, dice membrillo, dice, dependiendo de la prueba que sea, de ultratray, puedes comer unas cosas u otras, pero en maratón evidentemente lo único que puedes comer son geles y bebida energética, ¿vale? Entonces, el tema es entrenarlo esto en los rodajes, entrenarlo en los rodajes largos estos de zona 2, zona 3, entrenar la bebida que te vas a tomar y los geles que te vas a tomar el día del maratón y que el cuerpo se acostumbre a hacer la transición del glucógeno a las grasas lo más suave posible sin pérdidas energéticas. Y para esto, tomar geles va de categoría. Y evidentemente que notas, si no tomas geles, notas un bajón enorme, evidentemente que lo notas porque al cuerpo le cuesta mucho más, le cuesta mucho más sacar la energía, tanto glucógeno como grasas, si tú no le vas echando esa dosis de gasolina extra. Es como un fuego, o sea, esto es un fuego. Dentro del cuerpo tienes una energía que hace fuego, pero si tú a ese fuego le vas echando cada 25 minutos o media hora una pola, un vaso de gasolina, que es el gel, pues eso arde. Ya dura ese ar ardiendo 25 minutos ahí. Cuando se va apagando, se va apagando. Otro vaso de gasolina. Vuelve a herder, vuelve a herder, vuelve a herder. Y así durante dos horas y media, en mi caso, tirando vasos de gasolina a el montón que tengo de glucógeno y el montón que tengo de grasas. Pocas grasas y glucógeno lo que puedo almacenar en mi hígado y en los músculos. Y con esto, con el glucógeno y con las grasas y los geles que me sirven de vaso de gasolina, pues voy intentando mantener la energía estable. Estable. Que no baje, que no baje. Como pasaba antes. Porque antes no podías comer. No podías... En maratón, ¿qué podías comer? Membrillo, dátil, eso te hacía que bajabas. Y cuando llegaba al muro, que se te acababa el glucógeno y hacía la transición con las grasas, el muro, topabas con el muro y muchas veces no enganchabas las grasas. Te ibas abajo, te hundías en la miseria, ¿vale? No llegabas a consumir, poder consumir las grasas porque las grasas, el cuerpo no las quiere soltar. Son su reserva, son su sustento para la supervivencia. No quiere soltar las grasas y se resiente, se resiste a soltar las grasas. Entonces, si tú le echas el vaso de gasolina, las grasas arden solas y se consumen mejor. Y ahí está la clave de todo. Y por eso, cuando tomas geles, lo notas tanto que vas tan bien. Y cuando dejas de tomar geles, vas mal porque no le echas el vaso de gasolina al glucógeno y a las grasas. Y ahí está la explicación hecha un poco en plan casero, sin rollo científico, sino con mi experiencia de haber corrido muchas maratones, carreras de montaña y sobre todo muchos entrenamientos probando diferentes tipos de geles y bebidas energéticas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.